No pasó mucho tiempo antes de que Clever nos localizara. Vinieron después de que terminara nuestro turno doble en la fábrica. Caminábamos a lo largo del Storm Spikes Band cuando un enorme automóvil se acercó a nosotros y de él saltaron una docena de enormes matones. Antes de que nos diésemos cuenta, los tres estábamos atrapados contra la pared del puente, con una caída de 300 metros detrás de nosotros, sujetados con tal fuerza que ni siquiera Ivan podría romper la llave de los hombres que nos tenían agarrados. Miré a mi alrededor y de nuevo hacia la calle, que se había vuelto misteriosamente vacía. Solo entonces el pequeño Toby salió del coche. Era más bajo que sus hombres, más ancho y más pesado, y no todo era grasa. Tenía el rostro de un ave de presa con sobrepeso, una nariz ganchuda, ojos fríos, duros como el pedernal. Una rala mata de pelo le cubría su afilada cabeza. Nos miró con una expresión que pareció simplemente aterradora. Pero ahora sé qué significaba aquella expresión. Después de mucho tiempo. Era la expresión de un hombre muy, muy duro, enviado a hacer un trabajo del que se avergonzaba y que en realidad no deseaba hacer. Golpeó la palma de su mano izquierda con el puño de la derecha. Fue como el sonido de una cara recibiendo un golpe. De alguna forma, era incluso más aterrador que si realmente hubiera bofeteado a uno de nosotros. Había en ello una sensación de moderación, de violencia controlada. Nos estaba dejando saber lo que podía hacer, en lugar de hacerlo. Bueno, muchachos, me habéis causado muchos problemas. Su voz era un ronco gruñido. Tenías que esforzarte por escucharlo y lo hacías porque sabías que si te perdías de lo que tenía que decirte, algo horrible te sucedería. Era un truco muy eficaz. Después, he conocido comisarios que también utilizan la misma técnica, pero ninguno de ellos lo hacía mejor que el pequeño Toby. Él hubiera sido un buen comisario. Sus fríos ojos nos miraron de arriba abajo, clasificándonos. No quería que tuviéramos la menor duda de que él era un hombre que solucionaba los pequeños problemas que aparecían en su camino. Ninguno de nosotros dijo nada. Me hubiera disculpado, pero mi boca estaba demasiado seca para conseguir pronunciar alguna palabra. Me retorcié un poco, pero las fuertes manos que me sujetaban me empujaron contra la pared con una fuerza irresistible. Sí, fueron ustedes. Interfirieron en un cobro y avergonzaron a uno de mis chicos. Miré a mi alrededor por si conseguía ver a los hombres a los que Ivan había golpeado. No estaban allí. El pequeño Toby era un jefe lo suficientemente bueno como para asegurarse de ello. Si hubieran estado, los ánimos se habrían caldeado y la situación podría haber escapado fuera de control y Toby no era un hombre al que le gustara que eso sucediera. ¿Qué voy a hacer con ustedes tres? Preguntó con el tono de un padre abroncado a uno de sus hijos. Preguntó con el tono de un padre enfadado con uno de sus hijos revoltosos. Respiró profundamente y su aliento formó una pequeña nube en el aire frío. Sacó un inhalador para aromantizar el viento con olor a violeta y se metió la mitad del tubo en su boca y lo partió con sus dientes metálicos. Debería parecer algo ridículo, pero nos pareció aterrador. Como ver a un gran carnívoro mordisqueando un trozo de carne mientras piensa si tú vas a hacer su siguiente bocado. Me han dicho que eres boxeador. Sabes, es muy difícil pelear cuando te meten la mano en una picadora de carne. Ay, no había nada que decir ante eso. Todos sabíamos que no estaba hablando de una situación imaginaria. A mi jefe le gusta hacer eso. Lo que quiero decir es que realmente lo disfruta. Siente un verdadero placer. Si ahora mismo los llevara con él a ustedes tres, ¿qué creen que pasaría? Nos miró a todos de nuevo, dándonos la oportunidad de meditar la respuesta. Después de un silencio que duró demasiado tiempo, dijo finalmente. Creo que todos sabemos la respuesta. Me di cuenta de que él solo había hecho la pregunta porque no tenía la intención de hacerlo. Gracias al emperador. Tras mirar a mis amigos me di cuenta de que yo era el único que se había dado cuenta de eso. ¿Y qué vas a hacer? Me supuso un gran esfuerzo arrancar esas palabras de mis labios. El hecho de que ese esfuerzo fuera tan visible me hizo sentirme tremendamente humillado. Y creo que plantó las pequeñas semillas del asesinato en mi corazón. Me di cuenta de que, junto al miedo, en algún lugar, enterrada profundamente en mi alma, había una ardiente ira y sospechaba que ambos sentimientos estaban relacionados. Me dijeron que tú eras el listo. Y parece que no se equivocaron. Así que, hicieron quedar mal a un par de mis muchachos, pero ustedes son chicos rápidos. Probablemente lo bastante duros. Y yo odiaría ver cómo se desperdicia ese talento. Recojan el dinero de Children y veré qué puedo arreglar por ustedes. Y cuando digo recoger, me refiero a que deis un claro ejemplo con ello. Quiero que lo tiren por el hueco de los ascensores. A Children y a su mujer. Háganlo. Y hablaremos. No lo hagan. Y... Ustedes sabrán las consecuencias. Vienen hasta mañana en la mañana. Dio una palmada. Sus matones nos soltaron y antes de que tuviéramos demasiado tiempo de reaccionar, se habían metido en el gran coche y se habían marchado. Ivan se quedó allí, moviendo la cabeza. Anton estaba vomitando sobre la nieve. Me quedé en pie y observé cómo se alejaba el coche. Sabía que en él se llevaban todo mi futuro. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Anton. Estaba más pálido que la nieve. Nos quedamos en pie en el vestíbulo del bloque de viviendas. Estaba más caliente que mi apartamento y no quería que mi padre oyese esta discusión. Si es que estaba en casa. Cosa de la que no estaba del todo seguro. No lo sé. Dije. Podríamos formar parte de la banda de Clever. Dijo Anton. Pude ver cómo la idea se abría hueco en sus mentes y se aferraba en ella. ¿Y vas a tirar al viejo Chiltern y a su señora por el hueco del ascensor? Preguntó Ivan. Yo no. Siempre había tendido a ser muy terco. Incluso cuando solo era un niño. Algunos habrían dicho que también era algo destructivo. Yo no sabía qué decir. Era una situación complicada. ¿Son ellos o nosotros? Dijo Anton. Estaba tratando de sonar duro y cruel. Pero la verdad. Terminó sonando simplemente patético. ¿Crees que un marín espacial haría eso? Preguntó Ivan. Anton se ruborizó por la vergüenza. No vamos a formar parte de la banda de Clever. Pedazo de idiota. Dije. Así matan a dos pájaros de un solo tiro. Vamos. No te has enterado de qué va todo esto, ¿no? Preguntó Anton. Sonaba como mi padre cuando me acusaba de ser un listillo. No están tratando de reclutarnos. Se trata de una cuestión de poder. Se trata de que ellos pueden hacer que hagamos lo que ellos quieran. Bueno, pues sí que pueden. O no. Dijo Anton. Mira. Si hacemos lo de Chiltern y su esposa, habremos cometido un asesinato en primer grado. Ya no tendrían por qué matarnos. Solo tendrían que entregarnos a los árbitres y ellos no se ejecutarán por Clever. Incluso, mientras pronunciaba esas palabras, sabía que tenía razón. Era un plan brillante. El largo brazo de la ley haría el trabajo por Clever. Sería como si los jueces estuvieran trabajando en complicidad con las bandas. Y después de eso, toda la gente tendría más miedo del que ya tenían. ¿Y si no lo hacemos? Dijo Anton. Luego levantó el brazo con la mano dentro de la manga. Justo como había hecho Toby. Tal vez fuera lo mejor. Yo no lo haré. Dijo Ivan. ¿Tan simple como eso? Dije. A decir verdad, en aquel momento, yo le admiraba más allá de lo que podía expresar. Pero yo también estaba algo enfadado. Es por la forma de ser de los héroes. Se limpia en la nariz con tu ineptitud. Todo era muy fácil para él. Tan simple como eso. Dijo. Buenas noches. Se dio la vuelta y se alejó al pequeño apartamento que compartía con su tía y sus primos. Anton me miró. Tenía una expresión extraña en la cara. Las manos crispadas y los hombros encorvados hacia adelante. Algo frío brillaba en sus ojos. Bueno, Leo. Me parece que todo depende de ti y de mí. Llamamos a la puerta del apartamento de los Chilterns y a través de la delgada lámina de plastifibra escuchamos los pasos del viejo acercándose lentamente a la puerta. Anton me miró con una apretada sonrisa en sus labios, los ojos entrecerrados y las pupilas dilatadas. Oí a Chilterns respirar cuando puso su ojo contra el visor de seguridad y nos miraba. Un momento después, escuché cómo soltaba las cadenas de seguridad y se abría la puerta. —¡Son los muchachos! —dijo en tono de alivio. Aunque su voz sonaba más vieja y cansada de lo normal. —¡Pasen, por favor! —Lo hicimos y un montón de gente que pasaba hacia sus propios apartamentos nos vio hacerlo. Pasara lo que pasara, lo recordarían. El árbitre tendría testigos a los que interrogar. La mujer de Chilterns estaba en la cama, envuelta con mantas que desprendían el enfermizo olor de la edad, la enfermedad y la muerte. Un viejo reloj mecánico colocado en un rincón obviamente era su posesión más preciada. Marcaba las horas y minutos de la muerte de la anciana. El viejo nos dio la espalda. Anton me empujó con el codo. No sé lo que esperaba que hiciera. Tal vez sacar una porra y darle un golpe al viejo en la parte posterior de su cabeza. —¡Son Anton y Leo, querida! —dijo el viejo Chiltern. Dos de los muchachos que me ayudaron anoche te lo estaba contando. La anciana se incorporó dolorosamente sobre uno de sus codos y parpadeó hacia nosotros. Su respiración era ronca y fuerte. Sonaba como si tuviera los pulmones llenos de flema. Se me pasó por la cabeza que, de todas formas, ya no les quedaba mucho tiempo. Sería un acto de misericordia. —¡Sois unos chicos muy valientes! —dijo la anciana. —¿Luchar así contra esos ladrones? —Por lo que se podía notar, Chiltern no le había dicho quiénes eran los ladrones ni por qué lo estaban atacando. Nos miró con un ruego en sus ojos, suplicándonos silenciosamente que no le dijéramos nada. Quería que muriese en paz. —Asentí ligeramente. Parecía tan patéticamente agradecido. En ese instante lo odié por ser tan débil, amable y considerado. Chiltern se dirigió al rincón donde estaba el fregadero y un antiguo arnillo para cocinar. Sobre un plato había una pequeña hogaza de pan, una pequeña caja de cartón con pasta de proteína y una pequeña taza desportillada. Cogió el plato con el pan y la pasta y se la entregó a Anton. Por un momento temí que mi amigo estrellara el plato contra la cabeza del viejo ciudadano Chiltern. Sin embargo, Chiltern se dio la vuelta y recogió la taza. Había un poco de té frío en su interior. —No es mucho, pero es lo único que puedo ofrecer. Anton tenía una mueca de sonrisa en su boca y seguía sintiendo y guiñándome un ojo. De repente, me di cuenta de que la idea de tirar arrastras a ese par de viejos al ascensor y arrojarlos por el hueco era algo que le había dejado totalmente desconcertado. No podía hacerlo. Quería que lo hiciera yo. —¿Qué quieren los chicos? —preguntó la señora Chiltern. Obviamente, se había dado cuenta de que la situación era algo extraña. Había una nota de preocupación en su voz. —No tendrán ningún problema, ¿verdad? —¿Y si nosotros fuésemos el problema, qué podrías hacer al respecto? —¡Vieja! Quise preguntarle. En su lugar, lo que salió de mis labios fue... Solo queríamos asegurarnos de que todo estaba bien. Me sorprendió lo suave que salió esa mentira de mis labios. En algún lugar dentro de mi mente, yo ya había tomado mi decisión. El pequeño monstruo que había creado junto a mi plan estaba a punto de salir de las sombras. —Sí, es cierto, dijo Anton. Eso es por lo que vinimos y a traerles algo de comer. Sacó un viejo paquete de papel con dulces de su bolsillo y trató de entregárselo a la anciana. Pero esta se negó a aceptarlo. —Son muy amables, muchachos, pero no necesitamos nada, ¿verdad, Albert? El anciano asintió con la cabeza. Permanecimos en un incómodo silencio durante unos instantes y luego dije, bueno, entonces será mejor que nos vayamos. —Volved otro día cuando queráis, muchachos, dijo el ciudadano Chiltern, y luego se rieron los dos. Yo sabía perfectamente que los siguientes que llamarían a la puerta no seríamos nosotros. El viejo Chiltern también lo sabía. Tal vez incluso entendiera la verdadera razón de nuestra visita. Mientras salíamos, nos recordó cuán agradecido estaba. acto seguido se despidió. —Podría haber salido mejor, dijo Anton, mientras nos quedábamos solos bajo las parpadeantes luces del pasillo. —No, no podría haber sido mejor. Todo salió perfectamente, le dije. —¿Tienes un plan? —Sí, vete a casa y recoge tus cosas. Mañana nos vamos a la oficina de reclutamiento. —¡Gracias!